Mami, se quedó el invierno, se que usted tiene frío, pero hoy, que el crimen está en un lado no se acusa para que saquemos los palates arriba de la vereda Hay mucha marihuana, le se desulta hacia rara y tranquilo que se andar metan las fiestas Y se ponen todas puti puti con el guanetur, si a ninguna le pinta el agua fiesta y se lo notan los besones por que que hoy hace 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 Yeah, hace frío, yeah, hace frío, yeah, con tal lengua echa borracha haciendo lío, yeah, hace frío y se escapa del marido, yeah Esta noche que no salta no es latino Y hace frío, hace frío Todos los huevos ya borrachos haciendo lío Y hace frío, se escapo del marido Esta noche que no salta no es latino La nena de todo el mundo es el tango 3, 2, 1, ya Hace frío, hace frío Ah, ven y vete a la linda mamita Con el fío que hace se forma solo la jarra del hielo Hielo, hey, y usa mi bicho de calefacción Y así todo lo te congelo, gelo A ella no le gusta allá atrás, quiere allá atrás Se tira el fuego, fuego Esa cochita, tiene huarachita En la nieve bailemos, damo Como queremos Y vos te jodas, ¿por qué? Porque puedo Yeah, yeah, mavo Mova el trasero Que todos salden y vamos de nuevo Yeah, hace frío Yeah, hace frío Y se escapo del marido Yeah, esta noche que no salta no es latino Yeah, hace frío Yeah, hace frío Yeah, hace frío Yeah, con todos los huevos Yo estoy haciendo lío Yeah, hace frío Y se escapo del marido Yeah, esta noche que no salta no es latino A成ino 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 Para para, oma, deja de tomar Yeah, 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 yeah Caletti, Masi, baby Toma Trae pa' tomar Este dinero lo creamos nosotros Somos esos llenos de la industria Y se llama Turbeo Mítico